Golgo 13 del Amazonas, le hemos seguido hasta Miami donde se supone que está recuperándose. Dawson ha escogido el peor momento para ponernos sobre la pista de Golgo 13. Yo tampoco lo entiendo, ¿quién demonios se cree que es obligándonos a meternos en este infierno? Pero señor Dawson, ya sabe que el FBI está a su entera disposición y... Sí, en las presiones federales, ¿qué quiere decir?